mire ya tenemos nominado para para embajador estadounidense en la república dominicana no no se había mencionado no biden no había nominado a ninguna persona pues ayer se habló de la nominación de calvin smire de georgia 74 años se ha retirado un veterano legislador es el legislador estatal lo que había leído era que ya estaba retirado en su en su en su el decano del congreso estatal de georgia bueno pues no creo que haya entonces mayores inconvenientes con su con su nominación casi nunca la hay verdad con la elección que hacen los presidentes en la nominación para embajadores en este caso para la república dominicana creo que es el primer embajador que mal recuerde que llega a la república el primer embajador negro que llega a la república dominicana hemos tenido de todo aquí mujeres hombres homosexuales hemos tenido de todos o sea que ya vamos a tener un afro estadounidense aquí y que será el señor calvin smire de 74 años aprovecho para saludar y para reciprocar en los saludos enviados por la la que estuvo de embajadora verstein está aquí en el país he tenido la oportunidad de conversar mucho con ella mantenemos uno que otro contacto ella sigue muy pendiente gozó más que nada a los triunfos de república dominicana sobre todo en el tema del béisbol que ella y su esposo son seguidores y robin best en está de ocasión en el país me alegro mucho que la embajadora como yo le di uno le debe llamar siempre siempre la embajadora está recuperada de salud tuvo en algún momento un tema de salud pero siempre con el cariño y eso penosamente no pude asistir antes de anoche a una cena que estuve invitada y estaba en una actividad pero siempre el cariño y nos depara su atención a la extraordinaria embajadora que siempre la vamos a recordar así que le envía saludos a ustedes nos ve ocasionalmente bueno pues gracias y saludos para doña robin recíprocos la embajadora verstein fue es de grata recordación para los dominicanos una buena buena representante de su país una gran amiga de los dominicanos que vino a servir vino con humildad a adentrarse en el corazón del pueblo dominicano y creo que eso recibió también de nosotros mucho afecto mucho cariño y qué bueno que esté por aquí y que se mantenga dándole calor a esa relación que no la deje enfriar que yo creo que ganamos ambas partes en el caso de este denominado calvin smire es un destacado líder demócrata de el estado de georgia representante dentro del estado desde el año mil novecientos setenta y cuatro o sea tiene cuarenta y siete años siendo representante del estado sigue siendo lo que algunos medios dicen lo que yo no planteaba de que es ex legislador no es un legislador actual es el decano del congreso en georgia demócrata que ha participado 11 veces como delegado electoral de georgia ante el voto electoral de eeuu no elige directamente el presidente sino que se eligen delegados por estado él ha sido la primera vez que lo fue fue para elegir a presidente de georgia como se llama el nombre carter jimmy carter estamos hablando del 76 desde entonces ha sido figura importante en el estado para los demócratas es un estado es afroamericano en un estado ese es el estado de martin luther king estado muy marcado por las luchas por los derechos civiles en los eeuu es aunque no es un líder de los derechos civiles es una persona muy relacionada con ese mundo es un médico no es un él ha sido bancario en banco de gente de bancos no médico discúlpenme ha sido gerente de banco durante muchos años un banquero retirado que tiene básicamente trabajó esa área de financiamiento en su momento financiamiento a pequeños negocios y a personas de color en los eeuu particularmente en georgia en colombus que su ciudad donde se desarrolló profesionalmente y al tiempo de desearle lo mejor cuando llegue decir que espero estar equivocado pero creo que walis le va a quedar chiquito reitero igual y que lo veía y al lado del presidente abinader y en otra actividad al lado del presidente también son amigos nuestra el que estaba a la derecha y ayer james wally bruster es amigo del presidente abinader de hecho el cerebro su victoria con su momento él y su marido celebramos la victoria del presidente abinader contó su derecho y ya no tiene ninguna función diplomática y usted dice que este espero 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 que nosotros no acabemos anhelando a wally con relación a este tengo mis aprehensiones primero los valores demócratas suelen ser y no tener perfiles más metiche que los republicanos y a veces que eso está muy marcado entre ambos y así se expresan en el senado cuando llega los republicanos hay un comportamiento cuando llegan los demócratas yo no sé qué casta de gente sabe que nosotros tenemos un tema hasta que a nosotros se nos ha generado una imagen pública internacional de racismo la situación por los haitianos violación de derechos piense que ya en esto que tuvieron unos descendientes de haitianos en república dominicana aquí en estos días ya ve una página un espacio pagado va a resear porque todo es todo es todas las campañas tienen que ver necesariamente con cómo están puestos los oídos internacionales cuando trump este tipo de campaña no podiendo no tiene espacio porque estados no tenía una política diferente ahora la política es otra hacia afuera porque todos los nunca cambian su política para adentro fíjense cómo lo están sacando como como si fueran ganado para allá este barrio papaya pero eso internamente nunca varía el tema hacia afuera y hacia afuera la política va variando entonces reitero ojalá estar equivocado no quiero tampoco generar predisposiciones ojalá que el nuevo embajador venga con mejor ánimo ojalá que se junte con verse libre en el oriente que me dice esto esto y esto y le cayó bien a la gente y haga lo mismo venga a bailar merengue venga a comer dulce a tomar su cervecita a baile para la playa a ponerse su bolo ojalá venga eso felices felices ojalá ojalá y yo te ojalá en un año yo diga yo soy disparatoso yo sea lo porquería ese hombre un caballero que buen tipo que es lo que yo quiero decir en un año creo que yo quiero decir ahora estoy lo de los mitos prejuiciados por las experiencias anteriores y por el perfil que veo del caballero y conozco un poco como uno lee no sabe leer yo le gusta un ching en inglés pues no sabe más o menos cómo son las cosas con algunos perfiles ojalá reitero estar equivocado y desearle lo mejor a este embajador es mayri que venga y ojalá le vaya bien